Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos esta tiene que ver con el francés Pierre Gasly porque Pierre Gasly seguirá compitiendo para escudrir al Fatauri de cara a la temporada 2023 y bueno, la renovación de Checo Pérez por el equipo Red Bull Racing fue un impedimento para que Pierre Gasly que va a continuar dentro del equipo de France 2 ante la incertidumbre de la actual silly season y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, termina uno de los culebrones el verano, no cambiará de equipo Pierre Gasly el piloto francés seguirá estando supervisando, seguirá estando supervisado bajo la mirada atenta a Helmut Marko al menos hasta la temporada 2023 y bueno, el objetivo de Pierre no es otro que aguantar en la esfera de Red Bull Racing hasta que salga una oferta interesante en el mercado viendo que el equipo A está cubierto hasta finales del año 2024 como sabemos el corredor galo y la estructura domiciliada Milton Keyes no querieron romper relaciones es por aquello, por lo que Pierre Gasly seguirá ligado al conjunto filial, o sea, escudrir al Fatauri Franz Stoss no puede estar más contento con esta noticia y bueno, esto fue lo que dijo el jefe de la formación domiciliada en Fansa estamos encantados de confirmar que Pierre se queda con nosotros hasta 2023 bueno, como sabemos el equipo italiano conservará de esta manera a su mejor piloto desde que la antigua escudría Tororroso pasó a renombrarse como escudría al Fatauri bueno, esto fue lo que concluyó el team principal del equipo domiciliado en Fansa definitivamente está en el grupo los mejores pilotos y los más competitivos en la Fórmula 1 y ha demostrado sus habilidades durante todo el tiempo que ha pasado con nosotros Pierre puede desempeñar un papel importante para que el equipo tenga una temporada exitosa el año que viene y depende de nosotros proporcionarle un coche competitivo para que pueda seguir ofreciendo resultados excelentes a sus 26 años de edad Gasly debutó en el Gran Circo con Tororroso, lo que es hoy en día al Fatauri a mediados del año 1017 ascendió a Red Bull en el año 1019 y a mitad de aquella temporada ascendió al equipo italiano debido a la falta de rendimiento a partir de aquel entonces comenzó a destacar como el capitán del equipo de media tabla archivando un podio en el Gran Premio Brasil de aquel año y un año después consiguiendo un gran hito, la victoria en el Gran Premio Italia el año 2020 desde aquel entonces lideró una estructura en crecimiento gracias a sus buenos resultados sobre todo a sus clasificaciones fantásticas el año anterior, o sea 2021 así de feliz se mostró el mismísimo Pierre a oficializarle la extensión del contrato y bueno, esto fue lo que él sostuvo llevo 5 años en este equipo y estoy orgulloso del camino y del progreso que hemos realizado juntos estoy contento de permanecer en Escudir y el Fatauri el nuevo reglamento este año nos ha creado nuevos desafíos para planificar nuestro desarrollo con el equipo de cara a los próximos 18 meses es una buena base para el futuro bueno, las declaraciones del mismísimo Gasly no deben eclipsar a la realidad desde que Christian Horne prescindiera de él en el año 1019 el piloto galo siempre hizo campaña para volver al equipo Red Bull sin embargo, la llegada del mexicano Checo Pérez trastocó los planes y el entorno de Pierre comenzó a remover el mercado ante la falta de oportunidades interesantes el actual clasificado en la décima primera plaza en el campeonato mundial se debió conformar con prolongar su estancia en el equipo de Miseradon Fansa a la espera que se le abran más puertas el año 2024 y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao